Buenos días, bienvenidos a la sesión número 60 de la Comisión de Idilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 11.10 del día 2 de abril del 2024, vamos a prevenciar los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria, la regidora, la señora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Jorge Cortés Galindo, Juan Enrique Carrillo González, Karina González Pérez, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, Rebeca Berenice Franco González, Rosadriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 10 de 11 ediles. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta a la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la ciudadana Karina González, secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número ex 14 O2 14 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el licenciado Víctor Cabrera Alcalá, director, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular, Luz de la Tarde, SCL, en donde solicita autorización para la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Prados Providencia, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatildar, siendo los siguientes nombres. Punto número cuatro, mediante el oficio ex 14 O2 08 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano, y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatildán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.339.29 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie total de 2.395.50 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2, ubicado entre las calles Belisario Domínguez, Allende, Benjamín Gil, Mapelo, Agustín Rivera, 16 de septiembre, y general Porfirio Díaz, al norte de la ciudad de Tepatildán de Morelos, Jalisco. Punto número 5. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, con el oficio número ex-14-OTU-010-2024, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Raúl Barajas. Barajas, representante legal de la empresa Deslan Inmobiliaria S.A. de C.B., en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatildán de Morelos las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo urbanístico La Calma, etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la avenida Águila, al suroeste de esta ciudad, siendo en la etapa 1 una superficie total de 9.662.838 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de 10.801.650 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Y en etapa 2, una superficie de 2.972.870 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de 11.018.055 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Punto número 6. Mediante oficio ex-14-OTU-11-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen el conocimiento de esta comisión la petición realizada por el licenciado Víctor Cabrera Alcalá, director presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular, Luz de la Tarde, SCL, en donde solicita la autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.884.850 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie total de 6.909.667 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, del desarrollo urbanístico denominado Prados-Providencia, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán, por el camino Santa Barba. Punto número 7. Con el oficio número ex-14-12-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por la ciudadana Estela Estrada de la Torre, propietaria en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, una superficie de 13.351.14 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de 15.626.45 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, del desarrollo denominado Ciudad Natura Etapa 1, ubicado por el Boulevard Lic. Anacleto González Flores, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán. Punto número ocho. Mediante el oficio número ex-14-13-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Cecilia, ubicado sobre la carretera Yagualica, noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguacenamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número nueve. Puntos varios. Punto número diez. Clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantarse un lado, ¿están de acuerdo con el contenido del orden del día? A ver. ¿Alguna carta? Sí. ¿Está fechada? Martes dos de enero. ¿Puede nada más para corregir eso? Por favor, ahora si es la sesenta o la sesenta, no sé si nos está mal la fecha. ¿Ahorita pedimos la corrección? Sí. Gracias. En el punto siete, Karen, le hiciste tres mil lejos, tenemos diecisiete mil. Para ver si nos está mal. En el punto número siete. Ay, perdón, me equivoqué. Son diecisiete mil trescientos cincuenta. Sí. Ahora sí, si están de acuerdo en levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo. Gracias por su tiempo. Y pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número catorce, ex catorce, o tu catorce, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, haciendo el conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente, en la petición realizada por el licenciado Víctor Cabrera, alcalá director, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa del Consumo de Vivienda Popular, Luz de la Tarde, SCL, en donde solicita autorización para la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Prado, Providencia, antes mencionado. Es cuanto. Gracias. Para esto voy a pedirles si tienen alguna duda. No sé si me puedan aclarar si las calles propuestas llevan señor cura, llevan presbítero, llevan doctor, llevan señor, llevan señor cura, porque me parece hasta una grosería poner una calle así con, tan larga, no es necesario. O sea, tan solo con que le pongan Manuel Rivera López, así como se llaman todas las calles de la ciudad. ¿Eh? No dice presidente Porfirio Díaz, no dice señor cura Jesús Reynoso, no dice doctor, médico, Jesús, Chuy, este... O sea, a mí me parece esto una grosería. Yo no sé quién lo aprobó, pero yo no estoy de acuerdo en que esté así. Gracias. Si están de acuerdo, levanten su mano para dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo para que nos pueda exponer los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Adelante. Muchas gracias, regidor, buen día, buen día a todos, buen día a todos, gusto saludarles. Miren, comentarles primero, para que tengan la referencia, tal vez algunos ya ubiquen, otros no, pero para que sepan en dónde está este desarrollo de Prados Providencia. Todos ubican el Fovice, doctores y el Pedregal. Está por Camino de Santa Bárbara, exactamente, ese practicamiento une Fovice, doctores y el Pedregal. Está en esa parte que colinda en ambos, en Fovice, doctores, por el lado oriente y por el lado poniente en el Pedregal. Bueno, comentarles que este desarrollo es un desarrollo muy viejo, viene desde el 2008, estaba de manera irregular, tuvieron ya el acercamiento a la dependencia para regularizar la situación, complementaron toda la documentación faltante, se revisó el proyecto que tenían, se hicieron los ajustes necesarios para que cumpliera con las superficies diarias de sesión. En este caso, como en todos los casos de urbanizaciones, las nomenclaturas o los nombres de las calles las propone el urbanizador. Se había platicado en esta comisión, tiempo atrás, que cuando hicieron la propuesta de nombres de personas, mandaron la justificación y una explicación. Se les hizo llegar por parte del urbanizador, pues vuelvo a insistir, la propuesta no es de la dependencia, esta propuesta la hacen los urbanizadores, la propuesta de nomenclatura. Se mandó por ahí, en el punto de acuerdo, en la petición, una descripción y una definición de los nombres, una justificación que los mismos urbanizadores o propietarios nos hicieron llegar. Esa es la propuesta que ellos están solicitando. Si ustedes ven, en el plano que se les anexó, hay una que es continuación, que es la calle Doctor Benjamín Álvarez Chavira. Esa realidad ya tiene nomenclatura, ya viene del Fobice Doctores, esa es una continuidad. Las demás son propuestas del urbanizador. Una de las calles, ellos proponen que se llame calle Señor Cura Manuel Rivera López, otra es calle Pérez Vítero José Ignacio Alcalá Alcalá, la otra es la calle Señor José Inés Alcalá Gutiérrez, y la otra es la calle Señor Cura José de Jesús Melano González. Vuelvo a insistir, esta propuesta es por parte de los dueños, de los urbanizadores, para que aquí se analice y al final de cuentas ustedes decidan. Pero mandaron, ahí tienen el anexo, con la justificación de los personajes. Me imagino, para justificar en los temas de la comunidad los aportes que hicieron y demás, pero sí tienen por ahí la justificación que el mismo propietario o propietario nos hicieron llegar para el análisis de ustedes. Muchas gracias. Sí, pero el problema no es ningún nombre como persona, el problema es todos esos títulos que llevan, o sea, las calles llevan nombres de personas, no títulos, les vamos a colgar ahí todo el silabario. Ese es el punto, que están muy largas. De verdad, están muy largas, o sea, no son nada prácticas. Adelante. Gracias, buenos días a todas y a todos. Coincido con la regidora Susana, sí y no. Efectivamente, así como viene el propuesto, pues sí está largo, pero obviamente no visualizo la placa, la nomenclatura que diga calle Presbítero José Ignacio Alcalá, o calle Doctor Benjamín Álvarez Chavira. Yo creo que aquí más bien, y revisando los planos, y ustedes conocen muchas calles de Tepatitlán y de otros ciudades o comunidades de la República Americana, incluso el extranjero, yo considero que más bien hace falta la abreviatura, es decir, si es el doctor Benjamín Álvarez Chavira, pues yo ya vi la nomenclatura que va a decir calle DR. Benjamín Álvarez Chavira. Como en el fobista, efectivamente, pues las calles son doctores y viene la abreviación de doctor. Lo mismo sería, creo yo, en el caso de los señores, la abreviación, pues SR o SRA, punto presbítero, no la recuerdo ahorita bien para no regarla, pero también es para saber, pues, qué era, ¿no? Porque si le ponemos, volviendo al ejemplo, el doctor Calle Benjamín Álvarez Chavira, pues, que era el señor Benjamín Álvarez Chavira, era un doctor, y como la colonia es fobista, y como todas las calles son de los, no, no, es correcto, pero esas ya tienen tiempo con ese nombre. Yo creo que esa es la observación, ¿no? Yo creo que más bien eso es de la regidora, ¿no? Si a mí, de la primaria y de la secundaria, me dejaban de estar investigando y investiguen los nuevos también. ¿Quién era Manuel? Y a Manuel Primera López, ¿tú querías saber algo? ¿Alguna? Adelante. Perdón, para complementar lo que comentaba la regidora Susi, el síndico Rigoberto. Creo que el nombre, porque los nombres de personas, pues, puede haber, por ejemplo, una persona que se llama Benjamín Álvarez, o muchas, pero ya con los apellidos, a lo mejor ya especifican quién fue el personaje. Coincido con el síndico y con la regidora de Susi, que a lo mejor ya en las placas o en las abreviaturas, pues, se puede hacer más conciso, porque sí coincido que los nombres muy largos, pues, a veces son problemáticos, pero, por ejemplo, Benjamín Álvarez Chavira, pues, se puede abreviar, doctor Benjamín Álvarez Che, o no sé, hace una abreviatura en las placas de nomenclatura. En el Fovicedoctores, todas las realidades tienen los nombres completos, con los dos apellidos. Por ejemplo, hay una que se llama doctor Horacio de Anda Navarro, otra se llama doctor Benjamín Álvarez Chavira, otra se llama doctor Francisco González, bueno, aquí ya viene agregado R, pero en la autorización, pues, son necesarios los dos apellidos para identificar bien el personaje, porque si se pone uno solo, pues, se presta que pueda haber varios personajes con ese mismo apellido, pero sí voy de acuerdo que a lo mejor ya en las placas o en las nomenclaturas pueda abreviar para que no queden tan largos. Por lo menos el segundo apellido, abreviarlo con la letra inicial. Gracias. Calle José Inés Alcalá Gutiérrez, ¿quién fue? ¿Me lo puede prestar? Gracias. 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 O sea, este es un señor, como todos los señores que se forjaron en Tepa, que hicieron su patrimonio, que trabajaron, que hicieron, deshicieron, se fueron al norte, regresaron, fueron creciendo sus ranchitos y todo, pero de personaje no tienen nada. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Adelante. Bueno, yo solamente señalar, pues, que efectivamente, como pedía la regidora, saber quiénes son, que en el acta sí se especifiquen dos, tres renglóncitos, así muy resumidos, si ustedes quieren que diga quién y por qué lo está proponiendo, quién es, o sea, básicamente para saber de que en el acta sí se agregue un poquito, así nada más para saber. Muy bien, gracias, Ramón. No hay calle ya, Manuel. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda. ¿No existe ya una calle, señor Cura Manuel Rivera? O solamente el fraccionamiento, se llama Jardines de Rivera. Sí, sí existe ya una calle. Ahorita la buscamos. Como que ya me suena. Adelante. Gracias, regidor. Dando respuesta a la regidora Rosadriana, comentarles que previamente a los puntos de acuerdo se hace la verificación por parte del personal. Los muchachos de la dependencia, cuando nos turnan estas peticiones, van a Catastro para verificar que no existe en el sistema una vialidad con esa nomenclatura. Cuando ya se manda aquí es porque ya hicieron la verificación de que tal cual la nomenclatura no existe en otro sitio. Pero sí para aclarar, sí se hace la verificación previa en el sistema catastral de que no existe una nomenclatura registrada con ese nombre. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Alguna otra duda? Adelante. Gracias, regidor. ¿Alguna duda? Los personajes que estamos hablando, todos, o más bien, ¿alguno de ellos vive actualmente? ¿Arquitecto? Sí, porque digo, creo que es importante, para que haga con el licenciado Ramón, el poner calle, eso no lo tenías que lo menciono, el poner calle a una persona que sigue con nosotros, no creo que eso sea conveniente, ¿no? O sea, dar calles a personajes que por más que hayan hecho por la comunidad, que siguen aportando a la misma, pues no creo que sea lo correcto desde mi punto de vista. Entonces, mi pregunta aquí es, de los personajes que hoy se están proponiendo para estas calles, ¿alguien de ellos sigue aportando a la comunidad? Gracias, gracias, dando respuesta a las preguntas del síndico, comentarles que de los personajes que ellos proponen, de los cuatro personajes, uno todavía vive. El señor cura, Manuel Rivera López, falleció en el año 2006, el señor cura José de Jesús Melano, también ya falleció. El señor Inés Alcalá, también ya falleció en 1997, pero el permítero Ignacio Alcalá, Alcalá todavía vive, él sí está vivo. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo. No sé aquí, si bajamos el punto para que se vuelva a analizar el nombre de esa calle, o se aprueban todas, excepto esa, yo en lo particular no estoy de acuerdo en ese tema. Gracias, adelante. Y yo también, en lo particular, no estoy de acuerdo en que se le ponga nombre de una calle a alguien que quizá es pariente del fraccionador. Y eso tampoco. Sí, o sea, un nombre de una calle se gana. Por lo que quieras, gustes y mandes, alguien que haya sido de verdad destacado. Este señor, yo, es la primera vez que lo leo, y me suena por los nombres que puede ser pariente del fraccionador. Entonces, eso tampoco. Yo no estoy de acuerdo en que se ponga cualquier nombre a las calles. Aunque para ellos sí sea alguien muy valioso, con todo respeto, pero, pues, si no vamos poniéndole el nombre de toda la parentela de los fraccionadores a las calles, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad. Es correcto, no es la primera vez que sucede esto. Y ya, efectivamente, la regidora tiene razón. En muchas urbanizaciones, en muchos fraccionamientos, en las propuestas de calles, en otras administraciones me ha tocado que es la misma situación. No, espera. Que siguen aportando la misma. Gracias, Chacho. Gracias, presidente. Con todo el día, buenos días a todas y todos. La verdad es que yo iba a esperar para intervenir hasta el punto número cuatro. Pero bueno, una vez vertido varios comentarios de los compañeros y compañeras, ya voy a hacer mi única intervención de esta sesión, porque quiero englobar en esta intervención, todas. El día de ayer, en la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, hablábamos de la necesidad de sentarnos a trabajar en un instrumento para poner claras las reglas a la hora de otorgar reconocimientos públicos. El día de ayer hablábamos sobre la presa de 30 de abril y sobre el hijo ausente. También en la Comisión de Derechos Humanos, hace unas semanas también platicábamos de esta necesidad para el reconocimiento de las mujeres destacadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y en esta comisión, una vez más, pues, nace la necesidad de sentarnos a trabajar en un instrumento jurídico precisamente para regular o establecer los lineamientos que regulen el reconocimiento público. Y en esta ocasión, pues, yo creo que vale también la pena ponerlo de manifiesto para el tema de nombres reconocidos a calles, avenidas, edificios, salas, plazas, infraestructura urbana o poblaciones, así como la colocación de bustos, estatuas, distinciones, letras doradas, salas de inmuebles públicos, etcétera, ¿no?, un largo, etcétera. Dicho eso, y a palabras de aquí del jefe, que nos hacen llegar la justificación de los nombres, pues, no sé a quién o dónde, yo preguntaba aquí al personal de apoyo administrativo, porque a mí me hicieron entrega de la orden del día y solamente un mapa a petición de la regidora cuando cuestionó el tema del punto del fraccionamiento de Natura, creo que se llama. Entonces, una vez más, ya está, me causa un poco de gracia, y no tanto la realidad, de que siempre solicitamos que nos hagan llegar los expedientes para poder tener información completa para votar de manera consciente. Voy a hacer, voy a rezar, de alguna manera, los principios, los principios rectores del servicio público, que incluyen la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la economía, la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad, sobre todo al tema de legalidad, eficiencia, profesionalismo, eficacia, transparencia y austeridad. Que el tema del principio de la austeridad no quiere decir que nos hagan llegar los menos documentos posibles. Una y otra vez lo he dicho en todas las comisiones, que por favor nos hagan llegar los expedientes para votar de manera consciente. Nos dice el jefe, bueno, es que les hicimos llegar la justificación a la hora que la regidora cuestiona sobre por qué los nombres o esos nombres, y aquí el síndico también presente. Pues, nos pasan una hoja como si nada más, o los expedientes como si nada más tuviéramos una impresión. ¿Por qué no nos hacen llegar de manera puntual y anticipada el orden del día con sus respectivos expedientes para poder abocarnos a su análisis y venir con argumentos a estas comisiones? La verdad, pues, soy buena leyendo, pero no soy tan buena como para que en cinco minutos me pasen expedientes enormes y que tomo una decisión consciente y responsable. A mí me parece una decisión irresponsable y apresurada, sobre todo. Y en ese mismo sentido, iba a esperar a mi participación en el punto cuatro, porque eso es en todos los puntos. Yo no tengo ningún expediente ni ningún documento o dato que me haga votar de manera responsable a todos los puntos. A mí si no me hacen llegar la información, o el día de hoy me voy a abstener en todos los puntos, porque no tengo información suficiente para votarlos. Y el tema, lo repito, el tema de la austeridad y la economía no se refiere a que nos hagan llegar la menos información posible o impresiones posibles. Atendamos, por favor, a los principios del servicio público, de hacer nuestro trabajo con competencia, con eficiencia, con eficacia, con transparencia y sobre todo con profesionalismo. Me parece increíble que vayamos en demérito de estas comisiones. Si alguna vez tuvimos esto, pues yo no lo viví y cada vez, perdónenme, pero cada vez estamos peor. Es cuanto. Gracias, Rebe. Bien, ¿alguna otra duda por este punto expuesto? David, adelante. Bueno, yo nomás para cerrar, tratar de ser breve, comentarle, regidora, los puntos, por parte de la Ejecutora, siempre mandamos la petición, mandamos copias de los planos, mandamos la petición del particular. Lo que se haga ya internamente, quien sea la regidora, ya no depende de nosotros. Quiero comentarle que por parte de la Ejecutora sí mandamos la información completa, se mandan copias de los planos autorizados, se manda la petición, con lo que se está peticionando, la copia de la petición del particular. En el caso, por ejemplo, de las nomenclaturas, mandamos toda la descripción que nos hizo llegar el particular, a raíz de lo que aquí se comentó, lo que comentaba el licenciado Ramón. Cuando fueran nombres propios o de personajes, pues que nos hagan llegar una justificación, comentarle que sí se manda la información, ya internamente desconozco, no depende de mí lo que les hagan llegar a ustedes. Pero comentarle que sí, por parte de la Ejecutora se mandan siempre la copia de los planos y las peticiones correspondientes. Y respecto a la nomenclatura, en ese tema, pues tiene toda la razón el síndico. Las peticiones del particular, nosotros las hacemos extensivas a ustedes, pero ustedes son los que analizan y deciden al final de cuentas. Sobre todo los que son hombres de personajes, que son los más, digamos, delicados. Pero al final de cuentas, pues ustedes tienen toda la autoridad para poder aprobar o no estos puntos. En caso de que no sea viable, pues no hay ningún problema. Se le solicita al urbanizador que haga una propuesta distinta, ya sea con nombres no propios, o que no sean de personas, o de personajes que tengan bien justificados. Con esto quisiera nada más complementar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Adelante, Luis. Muy buenos días, compañeros. ¿Hay alguna normativa o algo para decidir qué nombre le ponemos a las calles? Porque aquí, lo que es aquí en la comisión seguido, pasa de que a veces no quieren un nombre y quieren otro. ¿Hay alguna, algo que te diga nada más puedes ponerle nombre? ¿Cómo me explico? ¿Sí me entiende? Adelante, Chucho. Sí, gracias. Sí, no, yo entiendo perfectamente. De hecho, tan no hay una normativa, que si existe alguna normativa, arquitecto, para poner nombre a las vialidades del municipio. No lo hay, tan no la hay que es el debate aquí en la mesa, porque yo creo que si hubiese, eso es una buena, esto es una oportunidad, siempre lo he dicho, esto es una oportunidad para trabajar en un documento que nos permita tener un poco más claro a través de reglas para poner la nomenclatura a las vialidades del municipio. Pero no lo tenemos, por eso aquí se arma el debate y el buen debate, pues, porque al final de cuentas aquí es donde aprobamos si sí o no o que se le cambie, ¿no? Pero es una buena oportunidad para trabajar en un documento que regule por lo menos las bases a tomar en cuenta para que no exista este tipo de problemas. Gracias, Chucho. Gracias, Chucho. Si les parece bien, bajamos a este punto para analizar todos los nombres y ya lo presentamos en una siguiente comisión. Si están a favor, levantar su mano. Gracias, Chucho. Ahora pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4, mediante oficio ex 1408-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.339.29 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 2.395.50 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2. ubicada entre las calles Belisario Domínguez, Allende, Benjamín Gil, Mapelo, Agustín Rivera, 16 de septiembre, y General Porfirio Díaz, al norte de la ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, ¿alguien tiene alguna duda o comentario sobre este punto? Adelante, Ramón. Bueno, yo mi comentario va nada más en el sentido de que mi voto va a ser en abstención, porque ya hemos comentado en varias ocasiones, esa zona, esa zona no tiene accesos, básicamente, para lo que es la zona aquí del centro de Tepatitlán. La calle Belisario Domínguez, básicamente, tienen que irse para entrar por la calle Allende o por la Vallarta. En esta parte, dentro del proyecto, no se dejó ningún puentecito, entonces, se le está rodeando. A la calle Belisario Domínguez es el mismo arroyo, es el mismo arroyo que viene desde la parte allá de donde están los viveros. Y de la calle Allende, hacia abajo, están dejando por un lado calle, dejan el arroyo, pero por el otro lado no. Entonces, no puedes tú cruzarla con vehículos. Es esa zona, y creo que dentro del proyecto, aquí, las dependencias que tienen que ver con todo lo relacionado con la obra pública, pues no tomaron en cuenta eso. Y urge un paso, un puente, que conecte ahí para la calle, lo que sería Porfirio Díaz, en esa zona. Y no lo están dejando. Al rato, el ayuntamiento va a tener que absorber ese tipo de gastos, porque es una petición de la gente en esa zona, nos va a costar. Y el fraccionador, pues ya hizo su negocio, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues va mi voto, pues lo aclaro desde ahorita, en abstención. Muy bien, gracias, Ramón. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo también, por ese sentido, me voy a abstener en este punto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Comentarles, igual de inicio, para que tengan la referencia o el contexto muy general. Este fraccionamiento se ubica del campo de béisbol del Tablón, digamos, cruzando el río en la parte poniente. O en la parte posterior del Cerrito de la Cruz, por eso el nombre del fraccionamiento Cerrito de la Cruz. Comentarles que este desarrollo es un desarrollo que también viene ya desde el año 2019. Prácticamente ya estaba casi hecho en su totalidad. Faltaba finiquitar algunos asuntos. Ellos ya tenían recepcionada la etapa 1, de la cual sí tenían licencia de urbanización. De la etapa 2 se tuvieron que hacer algunos ajustes para complementar a las de sesión, que no cuadran por ahí algunos números. Y bueno, pero sí comentarles que es un desarrollo que viene prácticamente desde el año 2019. Efectivamente, por las condiciones naturales y topográficas, es correcto lo que menciona el licenciado Ramón. Tiene comunicación por la calle Porfirio Díaz y por 16 de septiembre. Son dos calles las que vinculan al fraccionamiento. Porfirio Díaz es la calle que está más hacia el oriente y al poniente 16 de septiembre. Y bueno, también se vincula la misma 16 de septiembre con las calles perpendiculares, que son J. Luis Velasco y Antonio Rojas. Ese fraccionamiento colinda con el fraccionamiento asciende la cruz y los divide un arroyo, prácticamente el escurrimiento es el que divide. Esta petición que se hace en este punto de acuerdo va en el sentido de la escrituración. No se está recepcionando el desarrollo. Sí se les puede pedir, sin ningún problema, que háganle algún vínculo, que creo que sería muy positivo lo que menciona el licenciado, algunos vínculos peatonales en el arroyo, para que se colinde asciende la cruz con este desarrollo del territorio de la cruz. En este momento ellos lo que peticionan es la escrituración, básicamente de las áreas de sesión para destinos y las realidades de la etapa 2. Las áreas de sesión para destinos son tres lotes, que en su totalidad suman 3.339 metros cuadrados, y son tres superficies de áreas de realidades que suman 2.395 metros cuadrados. En la petición ellos piden la escrituración de las zonas, las áreas de realidad y las áreas de sesión para destinos. Gracias, David. Adelante, Carrillo. Sí, gracias, señor presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, compañeros regidores, en esta exposición que hace el arquitecto David, dice que son tres lotes en el área de sesión, entonces, ¿no están juntas esos 3.339 metros? Perdón, licenciado, comentarle, hay dos áreas que están juntas, están pegadas, prácticamente el área de 928 está junto, forman una sala área con la superficie de 2.008 metros, esas sí están juntas. quedaron, digamos, en dos predios, por lo que comentaba al principio, en la etapa 1 había habido un faltante diario de sesión que detectó la Auditoría Superior, por tal motivo se les pidió modificar el proyecto para complementar el faltante, por eso es que quedó como si fueran dos predios, pero en realidad es un solo predio, que suman 2.800 más 900, casi 3.000 metros, es un solo predio. El que sí está independiente es el predio de 401 metros, pero los otros dos están juntos, suman casi 3.000 metros cuadrados. Bien, gracias. Pues nada más comentar así, como lo hace mi compañero regidor, el licenciado Ramón, que usted como responsable del ordenamiento territorial vea que es factible lo que se está recepcionando y si no, si vamos a agarrar puros pedacitos, después no vamos a tener ni un parque para las familias que ahí habiten y nos van a dejar obras faltantes al ayuntamiento. Entonces, era mi duda y pues usted está como director de ahí del ordenamiento territorial y urbano y usted es el responsable, pues, si es que es correcto y lo que nos presenta, que usted sepa, pues, que es su responsabilidad este asunto. Gracias. Gracias, Carrillo. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, Salda, adelante. Bueno, pues, yo, aumentando un poquito el comentario que ya hacía, esas dos áreas que nos señala el arquitecto que están juntas, sería cuestión de verificar ahora sí ahí en campo, pero de acuerdo al plano que observo yo aquí, es una zona que no es de utilidad propiamente para el ayuntamiento, es un desnivel bastante pronunciado, según lo veo en el plano, repito, a reserva de en campo verificar, pero más o menos conozco esa zona, ¿verdad? Y de acuerdo con lo que nos presentan es mi opinión. Muy bien, gracias, Ramón. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, ¿quién está a favor de lo solicitado? Adelante, Chacho. Yo, para que quede claro, arquitecto, el área esta que vamos a recepcionar, ¿sí es utilizable? Bueno, comentarle, Raja Ramón, licenciado Rigoberto, esa área, ellos en campo físicamente, si ustedes van a hacer un corte, cortaron el terreno, hicieron un corte, es decir, gran parte del área está después del corte, una pequeña área sí corresponde al corte, pero gran parte del área está en el corte, en la parte donde cortaron, pues para remover el terreno, pero gran parte está dentro de lo que sí cortaron, del terreno, es decir, no está todo en la forma inclinada, la mayor parte sí es un área que se puede utilizar por el corte que ellos hicieron. Vuelvo a insistir, el desarrollo no está terminado, ahorita ellos solicitan la escrituración, pero tendrán que hacer las obras correspondientes, faltantes, complementarias. En esa área, que mencionaba el licenciado, tal vez sí ese vínculo en el arroyo, tendrán que finiquitar los faltantes de obra. Gracias, David. Adelante Carrillo. Sí, sobre la pregunta, ¿es utilizable esa área de sesión? Ellos solicitan la escrituración, entregarlo al municipio, lo vamos a recepcionar, pero ¿es utilizable para un parque o es la barranca ahí que no se puede usar para nada, el talud que cortaron nada más? Sí, no, comentarle al licenciado, ahorita solicitan la escrituración. El hecho de escrituración no quiere decir que ya el municipio toma posesión del terreno. Formalmente el municipio se hace cargo y toma una posesión formal cuando se hace la entrega de recepción. La entrega de recepción, obviamente, pues no se va a autorizar si no tienen finiquitada de las obras, que efectivamente el área esté en condiciones de ser utilizada. Pero sí, el proceso de escrituración no es la entrega ni la recepción del desarrollo. Se recepciona una vez que es finiquitan toda la obra, que efectivamente obtienen las constancias. En el tema de las áreas de sesión, tienen que obtener una constancia del área de parques y jardines, así como del tema eléctrico, de alumbrado público, de Comisión Federal, en el tema de la infraestructura, una constancia de obras públicas. Sí, son dos pasos distintos. Comentarios que ahorita piden la escrituración, mas no es la recepción. El desarrollo no se recepciona hasta que no tienen las constancias por las dependencias correspondientes y hasta que no terminan la obra. Gracias, David. Adelante. Muy bien, gracias, arquitecto. Ah, pues me parece bien, pero si se hace la recepción, que quede una constancia que se hará hasta en tanto, cumplan con todos los requisitos para la recepción de las obras. Porque si yo voy y hago una escritura, como yo abogado y con la experiencia que tengo, en ese momento ya es mío. Entonces, que quede una constancia que se hará hasta en tanto ellos realicen todas las obras complementarias para el área de sesión que va, si va a ser un parco o lo que sea, y las dependencias de parques y jardines, alumbrado público y todos, den la viabilidad para esto. Gracias. Gracias, amigo. ¿Alguno otro duda o comentario? Nadie. ¿Quién está a favor, hacerlo saber levantando su mano? ¿Seis a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Cuatro? ¿Se aprueba por unanimidad? No. Ay, perdón. Por seis votos a favor. ¿Cuatro abstenciones? Seguimos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cinco. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, con el oficio número ex-14, OTU-010-2024, hacen de conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de la empresa Deslan Inmobiliaria S.A.D.C.B., en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo urbanístico La Calma, etapa uno y dos, ubicado por la prolongación de la avenida Águila, al suroeste de la ciudad, siendo en la etapa uno una superficie de 9 mil 662.838 m2 como área de sesión para destinos y una superficie de 10.801.650 m2 como área de sesión para vialidades y en la etapa dos una superficie de 2 mil 972.870 m2 como área de sesión para destinos y una superficie de 11.018.055 m2 como área de sesión para vialidades Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda sobre este punto? ¿Nadie? ¿Quién esté a favor? Levantar su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Y una ausencia de Jorge. Bien, se aprueba por siete puntos a favor, dos abstenciones y una ausencia. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número seis. Mediante oficio ex-14-OTU-11-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen reconocimiento de esta comisión la petición realizada por el licenciado Víctor Cabrera Alcala, director presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular, Luz de la Tarde, SCL, en donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, una superficie de cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro punto ochocientos cincuenta metros cuadrados, como área de sesión para destinos y una superficie total de seis mil novecientos nueve punto seiscientos sesenta y siete metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Prados-Providencia, ubicada al suroeste de la ciudad de Tepatitlán, por el camino a Santa Barbara. Gracias, secretario. ¿Alguna duda sobre este punto expuesto? Adelante, Susana. En los siguientes puntos, no nomás en este seis, siete y octavo, ¿no vamos a contar con información para poder aprobarlo? Las dudas que tengas. Es que en otras ocasiones nos mandan vía WhatsApp toda la documentación y hoy no nos ha llegado ni en físico ni por WhatsApp. ¿Alguna duda para...? Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles, este punto es del mismo desarrollo que se vio en el punto número tres de la nomenclatura. Con los nombres de personas. Este punto es del mismo desarrollo, pero aquí están peticionando la escrituración de las áreas de sesión de vialidades y áreas de sesión para destinos. Comentarles que respecto de las vialidades, son puras vialidades locales. En total, son cinco vialidades que suman seis mil novecientos nueve puntos sesenta y seis metros cuadrados. Comentarles que los espacios verdes o áreas de sesión para destinos están distribuidas en tres predios. Es un predio grande, el cero uno, de tres mil setecientos treinta y tres metros. Prácticamente está junto al cero dos, que es el de ochocientos veintiocho metros. Los dos colindian a la misma vialidad, están prácticamente juntos, los divide un pequeño quiebre de otro predio ajeno. Y el predio más chiquito, el de trescientos veintidós metros, comentarles que ese se aprobó así porque colinda en la parte posterior del CED, del REDI. Es decir, ese de trescientos y tanto se va a fusionar al predio que ya es del municipio, que es el REDI. Y va a vincular el REDI con el traccionamiento. Ese predio pequeño colinda al REDI. Va a fusionarse con lo que ya es del municipio. Por eso se les aprobó así, pequeño, porque colinda con la propiedad que ya es del municipio. Pero básicamente sería eso. La referencia de dónde está ubicado, bueno, ya se las había explicado, entre Foviste Doctores y El Pedregal. Pero en este punto ellos solicitan la escrituración. Vuelvo a insistir lo que le comentaba al licenciado Enrique. Estos puntos son para escriturar, no son para recepcionar. Son dos temas diferentes. Este, el municipio se hace cargo una vez que se hace el acta de entrega y recepción. Mientras no, sigue siendo responsabilidad del particular. Hasta que no sea la entrega y recepción. Ahorita petición es solamente la escrituración. De vialidades y áreas de sesión para destino. Gracias, David. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, Ramón. O sea, nada más aclarar, vamos a recibir las áreas de sesión para destinos y vialidades. Normalmente, si decimos la vialidad fulana de tal, y aquí, como no tiene nombre todavía, porque se bajó el otro punto, digo, no sé si quieran aprobarlo de esa manera, nada más decir la vialidad que está dentro del racionamiento, sin señalar nombre, porque todavía, repito, no tiene nombre. ¿Cuál es el punto que bajamos, el punto tercero? Entonces, nada más se lo dejo a su consideración. Ok, gracias, Ramón. Adelante, Rebe. Gracias, Presidente. Bueno, yo le contestaría al regidor, pues, todos lo estamos aprobando incompletos y no tenemos la información. Con eso le diría todo. Para mí, todos los puntos se deberían de bajar o suspender esta gestión. Tanto no nos llegue la información. Es cuanto. Gracias, Rebe. ¿Alguna duda o comentario? Bien, pues, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Chacho, adelante. Sí, es que como que no, como que no quedó claro este punto, ¿no?, porque tiene efectivamente relación con el tema de las calles. Yo considero, o sea, la mejor opinión de ustedes, creo que Rebeca fue lo que propone, es mejor dejemos un lado para que, para su mejor análisis, para que, como dice la regidora Susana, aguas con votarlo. Entonces, si les parece bien, bajamos este punto para hacerlo, que vaya a la mano con el punto tres. Quien esté a favor de bajar un punto, levantar su mano. Esto es casi todo. Hasta que tengamos información. Bien, siguiente punto, adelante, secretaria. Punto número siete, con el oficio número ex catorce, oto doce, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por la ciudadana Estela Estrada de la Torre, propietaria, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tebatatán de Morelos, una superficie de diecisiete mil trescientos cincuenta y uno punto catorce metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de quince mil seiscientos veintiséis punto cuarenta y cinco metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Ciudad Natura, etapa uno, ubicado por el boulevard Anacleto González Flores, al suroeste del centro de la ciudad de Tebatatlan. Es cuanto. Gracias, secretario. David, adelante. Muchas gracias, regidor. Comentarles, igual que en los puntos anteriores, para que tengan la referencia de la ubicación de este desarrollo, denominado Ciudad Natura, está prácticamente en frente de adobes, en frente de los arroyos, del lado opuesto al boulevard y el predio colinda hasta la coca, hasta la arroyo, hasta la coca. Este desarrollo lo están desarrollando en varias etapas. En este momento, los propietarios están solicitando la escrituración precisamente de áreas de vialidad y de áreas de sesión para destinos de la etapa número uno, de la etapa uno. Las áreas de sesión para destinos corresponden a tres superficies. Dos de ellas están juntas, están pegadas. Bueno, prácticamente los divide un paso, un paso tranquilizado a nivel. La otra las separa el circuito interno que tienen en el desarrollo. El espacio verde número uno corresponde a dos mil cuatrocientos sesenta y seis punto noventa y ocho metros cuadrados. El espacio verde número dos corresponde a ochocientos setenta y ocho punto treinta y ocho. Y el espacio verde número tres corresponde a catorce mil cinco punto setenta y ocho metros cuadrados. En total, estamos hablando de diecisiete mil trescientos cincuenta y uno punto catorce metros cuadrados de áreas de sesión para destinos. Están desarrollando un parque. Ese parque va a ser un parque público para cualquier persona. Y respecto de la vialidad, se está ahorita peticionando la escrituración de partes del circuito que tienen en su desarrollo, lo que corresponde a la etapa número uno, que son quince mil seiscientos veintiséis punto cuarenta y cinco. Comentarles, como en ocasiones anteriores, que también previamente a los puntos se hace la verificación por parte del personal de topografía. Se corrobora que efectivamente coinciden las superficies para poder mandar el punto de acuerdo. Y ahorita lo que peticionan ellos es escrituración de áreas de vialidades y áreas de sesión para destinos. Gracias. Gracias, David. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Bien, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Siete a favor, en contra, abstenciones, tres. Queda aprobado por siete a favor y tres abstenciones. Bien, continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número ocho, mediante oficio número ex catorce oto trece diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por los ciudadanos David Martín de Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen de conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Cecilia, ubicado sobre la carretera Yaguelica, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Comentarles, igual que los puntos anteriores, para que tengan la referencia, este desarrollo está ubicado por sobre carretera Yaguelica, más o menos en un punto intermedio entre el ingreso a Cualtos y el camino a San Pablo, aproximadamente 100 metros adelante del centro de verificación vehicular. Comentarles que este desarrollo prácticamente ya tienen la obra terminada, ya tienen la escrituración de vialidades, de áreas de cesión, ya tienen las constancias respectivas de las diferentes dependencias, parques y jardines, alumbrado público, obras públicas a Estepa y la carta entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente tienen ya terminada el desarrollo y están pidiendo que se pueda llevar a cabo la recepción del mismo. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Bien, pues quien esté a favor, hacerlo saber levantando su mano. Siete. Siete a favor, en contra. Abstenciones. Tres abstenciones. Bien, se aprueba por siete a favor y tres abstenciones. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número nueve, puntos varios. ¿Es cuánto? Gracias. Pues por mi parte no hay ningún punto vario. ¿Alguien que tenga? Adelante. Gracias, señor presidente. Son dos puntos varios. El primero es una solicitud que llegó a la sala de regidores, un representante de los colonos del fraccionamiento Cuatro Caminos, en donde están señalando que su fraccionamiento es categoría H4 y que están construyendo bodegas en el fraccionamiento y que lo han hecho del conocimiento de la dependencia de obras públicas y que han hecho caso omiso en revisar esa situación. Y lo que piden ellos es que, pues, se revise por parte de obras públicas el por qué se están construyendo bodegas en ese fraccionamiento. De igual manera, solicitan las placas de nomenclatura que con el tiempo dice que no funcionan, están borrosas. Y el cauce del río, el arroyo, los patos, también están pidiendo el saneamiento. Presento este punto ya que en este momento llegó como integrante de la comisión y también va a dirigir a usted, señor presidente, de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Oblas Públicas y Nomenclatura. A lo que solicito, si es posible, se turne a la Dirección de Obras Públicas para que ellos lleven a cabo la revisión y el apoyo a estos colonos. Gracias, querido. Creo que, bueno, ya quedó compartido para que tengan la información todos. Creo que aquí, como son varias dependencias, hay que turnarlo para que se realice un punto de acuerdo con las dependencias correspondientes, que es Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Aztepa y la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ¿Les parece, si quien esté a favor, levanta su mano? Para turnarlo. Para turnarlo. Para turnarlo a las dependencias correspondientes. A mí me gustaría intervenir antes de votar. Ay, perdón, Raúl. Adelante. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo en dar atención oportuna a las peticiones de la ciudadanía y sobre todo a las problemáticas, por eso estamos. Yo en este punto me voy a volver a abstener en tanto a… Qué bueno que si llegó hoy, hoy lo turnemos, pero en tanto pueda tener una copia de la solicitud a la mano, verla. Bueno, formalmente, yo creo que vía WhatsApp no es el medio idóneo de comunicación para los asuntos públicos. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar que… Obviamente estoy de acuerdo y celebro que le demos prontitud y celeridad a las solicitudes de la población en general, pero me voy a abstener en tanto no vea el documento y me lo van a llegar de manera formal. Es cuanto. Gracias, Rebe. Este documento llegó minutos antes de que se… de que iniciara la comisión. Igual también por eso es un… Pudieron haber sacado a lo mejor unas copias, pero la siguiente vez tomaremos eso en cuenta. Gracias, Rebe. Pues ahora sí, para votar el punto, les pedimos, levanten su mano. ¿Quién está a favor? ¿Abstenciones? ¿Nueve a favor? ¿Una abstención? ¿Queda aprobado? Siguiente punto, Vario. Gracias, señor presidente. Compañeros regidores, igual me toca en este momento exponer este punto que ya en varias ocasiones se ha trabajado en el 4 de diciembre del 2023 y una mesa de trabajo que se llevó a cabo el 20 de marzo, el 2024, en la cual se solicita, se faculte al director de ordenamiento territorial urbano para que otorgue los alineamientos y números oficiales a aquellas extensiones, que así lo mencionó el arquitecto David, son extensiones de vialidades que ya existen y donde hay asentamientos irregulares, que la dependencia de regularización le solicita, tengan el número oficial y la nomenclatura, el nombre de la calle ya existente, nada más son extensiones y que se han asentado de manera irregular y donde los ciudadanos están solicitando la regularización y de esa manera solicito a esta comisión, después de la presentación que se hizo el 4 de diciembre y la mesa de trabajo del 20 de marzo, el punto de acuerdo para que la dependencia de ordenamiento territorial urbano tenga la facultad de otorgar los números oficiales para que los ciudadanos que desean regularizar tengan esa facilidad y igual a las nomenclaturas, que son extensiones, no nuevas nomenclaturas, no nueva recepción de vialidades, igual en algún momento se habló de poner un candado, yo creo que es aquí quitarle los candados solamente que sea para aquellos asentamientos que tengan más de cinco años, vamos a dejar fuera a los fraccionamientos campestres, dejarlos fuera, no meterlos, yo digo los que son urbanos y desean regularizar, no hacia los campestres que son de nueva creación. Entonces, esos candados que en algún momento se habló, creo que es nosotros darle la factibilidad a los ciudadanos para que puedan llevar a cabo la regularización y de esa manera, pues ellos ya tienen servicios en esas vialidades, porque para fin de regularizar les piden tres servicios básicos, entonces ya tienen servicios, lo que ellos solicitan es su alineamiento y su número oficial en esa vialidad, en esa extensión. Es cuanto. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, este tema, ya lo hemos platicado tanto en comisión como en lo particular. De entrada sí quiero dejar claro sobre esa mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, ¿cuándo dicen que le hicieron? 20 de marzo. Más ocho días. Sí, 20 de marzo. La última fue el 20 de marzo. Miércoles 20 de marzo. Sí, va. Si recuerdan, los vi el 19 de marzo. Y a mí me invitan a esa mesa de trabajo la noche del 19 de marzo, porque los vi. Es decir, no formalmente. Y yo les dije, yo en lo particular mañana tengo agenda, porque los miércoles tengo comité de compras, por lo tanto no puedo asistir. Tengo entendido que también con el arquitecto, digo, porque también todos tenemos agendas. Creo que el arquitecto, no sé si te avisaron a ti un día antes o el mismo día, pero obviamente tú ya tenías agenda de visitas en tu oficina de gente que incluso viene de fuera. Y pues ni modo de decirle a la gente, sabes que no te vengas. O sea, yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Entonces, yo quiero que se formalice esta mesa de trabajo. Es importante que David esté, que el jefe de planeación, el regimiento territorial esté, porque al final de cuentas de ahí es donde se emiten estos dictámenes. Y más importante, el tema de los candados. Claro que hay que poner candados, usted lo dijo, licenciado. Que no los campestres, que no los, que solo los nuevos. Esos son candados. Eso es lo que hay que poner en eso, no quitar. Porque si quitamos candados, pues vamos a dejar abierto. Yo vuelvo a solicitar, como desde diciembre, que se viene manejando internamente este tema, que se haga esa mesa de trabajo. Y si ponen ahorita la fecha de una vez, para que chequen la agenda, los involucrados, para que estemos de acuerdo todos. Yo, si la dependencia correspondiente, en este caso la jefa de ordenamiento territorial de planeación, no da su visto bueno, yo en lo particular no tendría por qué dar visto bueno, porque es la dependencia que se encarga de eso. Yo entiendo las necesidades de Catastro, de Aztepa, de regularización de predios, pero pues también entiendo las necesidades de la jefatura encargada de esto, que al final de cuentas es la responsable de dar y otorgar los alineamientos, entre otras cosas. Entonces, sí pido que se cuide mucho eso y que esa mesa de trabajo, pues se haga formal, no que nos estén diciendo 15 palabras sobre el tema, ¿no? Escuadro. Adelante. Sí, gracias. ¿Qué consta que la tenía levantada? Voy a comentar algo que dijo la compañera Rebeca. Lo único que hemos tratado en la mesa de trabajo y en este momento es que seamos eficientes, eficaces y que con profesionalismo le entreguemos los servicios a los ciudadanos. Escuadro. Gracias, señora. Aplausos a la ley. Adelante, Sandra. A mí este tema sí me preocupa mucho, porque si no lo revisamos jurídicamente hablando, que es lo que nosotros como funcionarios públicos y como regidores debemos de aprobar o respaldar solamente aquello que la ley marca. Sí, me parece muy importante que sí por un lado se le dé seguimiento para darle certeza jurídica o para que puedan terminar algún proceso ciertas tales o cuales personas. Pero también hay un problema muy grave aquí en Tepatitlán, y no lo vamos a negar, que es el desastre, ya le llamo yo, desastre, que estamos permitiendo en el área de ordenamiento territorial y obras públicas, al permitir que se vendan terrenos campestres o rústicos como si fueran urbanos. Y estamos abriendo un boquete muy grande, posiblemente, si no le podemos los candados necesarios a este posible acuerdo, que no nos mueva la actitud meramente recaudatoria de decir, mira, pues ya para que paguen predial o lo que quieran gusten y manden. Este, hay muy malas prácticas allá afuera, entonces yo quisiera ser parte de esa mesa de trabajo para revisar muy bien si es que vamos a llegar a un acuerdo en este sentido. Gracias, Ana. Adelante, Rebe. Gracias, presidente. Con tolerancia, pues a reserva de lo que ya comentó la regidora Susana y el regidor y síndico municipal, en ese sentido iba mi comentario. Ya mencionaron que no tuvo las formalidades necesarias y suficientes para poder decir que fue una reunión a cabalidad o una sesión a cabalidad, y era en ese sentido que cómo nos pedían votar en esta comisión si todavía no se nos habían presentado los resultados de la mesa de trabajo, de los resultados o de los análisis y conclusiones que se vistieron o se revistieron en esa mesa. Entonces, cómo nos pedían votar si efectivamente todavía no nos habían presentado los resultados de esa mesa de trabajo. Entonces, en ese sentido iba mi comentario, que es en algún punto, o sea, esa mesa de trabajo con todas las formalidades que solicita aquí el síndico municipal, pues que también de manera oportuna se nos presenten esos resultados para poder tomar una determinación o una decisión de manera responsable en este órgano colegiado. Muy bien, gracias, Rebe. Adelante. Muchas gracias, regidor. Puntualizando, o bueno, voy a tratar de puntualizar, respecto de la reunión, efectivamente a mí no me fue posible asistir por las premuras, tenía yo ya compromisos previos, había gente citada, pues dos de ellos venían de fuera. Le comenté yo, me excusé, pues le comenté al regidor Enrique, que tenía ya la gente citada, no me fue posible asistir a la reunión, pero por mi parte, pues ya estoy en la mejor disposición, ya lo habíamos comentado en pláticas previas, que estoy en la mejor disposición. Yo sí abonaría y puntualizaría lo que se ha platicado, que sí es importante esa mesa multidisciplinaria de trabajo, porque sí se tienen que poner, coincido completamente con el licenciado Rigoberto, se tienen que poner candados. Por poner ejemplos, digamos, entendibles, hay gente que todavía vive, que vendió terrenos de forma irregular, que esos predios están solos, no hay casas, y entonces cómo va a ser posible que si esa persona está ahí, que él generó la problemática, que él vendió de forma irregular, y entonces ya así de fácil el municipio le recibe, toma la calle, le da delineamiento, le da números. Yo creo que hay que ser muy puntuales para efectivamente beneficiar a la gente que requiere ser beneficiada, es decir, es muy diferente donde ya hay viviendas, que ya tienen una cierta cantidad de años, que ya están habitadas, tan solo por sentido común, pues yo estoy de acuerdísimo que esa gente hay que apoyarla, no más hay que ver los cómos, porque también técnicamente, o viéndolo desde el lado meramente legal o técnico, un alineamiento y un número oficial se tienen que otorgar sobre una vialidad pública, no una vialidad que no es pública, es decir, hay que ver los mecanismos, porque esas vialidades que son irregulares pertenecen a alguien, es decir, son particulares, no son del municipio, técnicamente cualquier alineamiento y un número oficial tienen que ser a una vialidad pública, no a una vialidad privada. Si es donde hay que ver los mecanismos, de cómo sí, o en qué caso sí, poner candados, a lo mejor en esa reunión multidisciplinaria, poner una serie de parámetros, y como un check click, y poderlos palomear, a ver, cumple con esto, con esto, con esto, y proceder, y no sé si esos alineamientos, darlos con cierto condicionamiento, para que no, porque también es una realidad que todo eso, ya posteriormente el responsable es el municipio, y el municipio ya va a ser el responsable de llevarles todos los servicios básicos, y eso es un cargo al erario, que debería de haber sido el inicio al que provocó, al que vendió, no va para el municipio, porque alguien vendió, todo es irregular, alguien lo vendió, y entonces el municipio, se tiene que hacer cargo, del agua potable, de la electrificación, del alumbrado, del drenaje, de los pavimentos, de las banquetas, del aseo público, de la seguridad pública, todo lo que implica los servicios públicos, entonces no es un tema, creo yo, desde mi punto de vista, tan simple, creo que sí hay que analizarlo, yo por mi parte, estoy en la mejor disposición, y sí creo que tiene que ser un tema multidisciplinario, no decir, la jefatura de elemento territorial, es la que tiene que decidir, tiene que ser un tema multidisciplinario, donde se tomen decisiones, porque son temas, que creo yo, no son tan sencillos, y por último, para cerrar, coincido completamente, con lo que dijo, la regidora Susi, siempre enfrentamos, una problemática, fuerte, que no es nueva, viene de años atrás, mínimo 20 años atrás, han proliferado, ventas, de terrenos irregulares, por eso vuelvo a insistir, si de algo sirve, en esa comisión, es importantísimo, fortalecer al área, de ordenamiento territorial, y buscar esquemas multidisciplinarios, porque, en los temas de clausuras, por ejemplo, por ponerles, un ejemplo tangible, van los muchachos, los inspectores, y ya lo han hecho, en varias ocasiones, a llevar los citatorios, a llevar los requerimientos, los rompen, o sea, se burlan, los corren, los han corrido, de los desarrollos, sobre todo, de los campestres, entonces, es un tema, que se necesita fortalecer, con varias dependencias, el área legal, el área de seguridad pública, varias dependencias, y desde mi punto de vista, es muy importante, fortalecer, a la jefatura, del ordenamiento territorial, no es posible, que sea tan importante, esté quien esté, sea una jefatura, deben de darle, la importancia de vida, debe de ser, a nivel de dirección, y fortalecerla, para que tengan las herramientas, para poder trabajar, porque, con todo respeto, pues así es muy complicado, y todos ustedes lo saben, es muy complicado, es importante, esté quien esté, independientemente, del gobierno municipal, que esté, que se fortalezca, esa área, es una área prioritaria, y de muchos años, para acá, se, literalmente, se arrombó, no es posible, que esta jefatura, hace 20 años, tenía seis elementos, de personal, y 20 años después, donde los fraccionamientos, se multiplicaron, siguen siendo seis personas, o sea, no, no, yo creo que ahí, hay que invertirle mucho, y ahí estamos implicados todos, creo que tiene que, tenemos que formar parte, y poner la parte, que nos corresponda, a todos, con eso yo cerraría, muchas gracias. Gracias David, bien pues, les parece, proponemos una nueva fecha, para, para la mesa de trabajo, donde estén, incluidos también, la comisión, y las direcciones, correspondientes, si les parece bien, ponemos ahorita, una posible fecha, no sé si, creo que miércoles, acá es donde estamos, más ocupados con Chacho, miércoles y jueves, también Susana, miércoles y jueves, entonces, ¿cómo se puede hacer, un hermano, un diálogo, el proté, el viernes, que están más asustados, ahí va bien, o con la rueda, no, 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 lo podemos dejar, bueno, no sé si, qué les parece, lunes 8, el próximo lunes, ya sería, para, el próximo lunes, 8 de abril, lunes o martes, 8, 9 de abril, así, no sé, pero es una ponencia, lunes 8 de abril, lunes 8 de abril, muy bien, ok, lunes 8 de abril, 10 de la mañana, les parece bien, lunes 8 de abril, 10 de la mañana, aquí, para la mesa de trabajo, sí, 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 se los van a llegar, pero para dejar la fecha ahorita, adelante, muchas gracias, también solicitarte, si por favor nos puedes enviar la documentación, de los puntos que hoy votamos, algunos en abstención al WhatsApp, para tener esos documentos, porque podemos cambiar nuestro voto en la sesión de cabildo, pero sí es necesario que tengamos esa información, porque, pues no tenemos nada, muy bien, gracias, 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 Susana, no, no, sí voy a hablar, pero ya que acabé, pero todavía no, gracias, alguna otra duda, comentario, siguiente punto, secretario, con su permiso, punto número 10, clausura, es cuanto, bien, pues, siendo las 12 con 34, del día martes 2 de abril, del 2024, damos por terminado los trabajos de esta comisión, tengan excelente día, muchas gracias.